¡Tres, dos, graba! Yo no sabía lo que era tu amor, lo imaginaba de otro color Yo me acercaba sin sospechar que de a poquito me iba a enamorar Tú me creaste con tu voz, me regalaste un buen corazón Y entre las aguas que hay para beber, tú me dejaste escogería Que a veces yo me alejaba Tú me regalaste todas las flores Es que tú me diste todas las flores, tú te llevaste los sinsabores Tú me curaste del mal de amores, sí Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones Ahora tú y yo andamos de amores Ya no me queda nada, nada, solo hay placer en buscar tu mirada Deja que el mundo siga, siga, solo tu amor me trae a la vida Es tu camino el que yo sigo, es tu palabra amor infinito Hoy te lo digo y te lo canto, mi corazón te anhela tanto Lo que ya no quiero de vez en cuando A diario de tus encantos Es que tú me diste todas las flores, tú te llevaste los sinsabores Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones Ahora tú y yo andamos de amores Yo te amo, yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, sí, yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, sí, yo te amo